hola qué tal mi nombre están iluminarias y aquí estamos para presentarles un nuevo vídeo este se refiere a la ciudad de capilla del monte precisamente el lugar donde hemos ido es enterrones y esta vez hemos ido acompañadas por dos amigas que han venido desde la ciudad de méxico a conocer este enigmático y misterioso lugar bueno el lugar principal en capilla del monte donde íbamos a donde llevamos a conocer a esta amiga a estas dos amigas de méxico era por supuesto el parque natural los terrones que es un lugar donde concurrimos concurrimos con mucha asiduidad el grupo de colaboradores y yo justamente para para hacer meditaciones y producir algún tipo de contacto ese día era bastante lluvioso comenzamos a descender porque cuando nosotros llegamos digamos al lugar de terrones donde hay que entrar donde hay que ingresar a la cueva y en realidad se ingresa digamos pero por debajo de la superficie bajando escaleras y se nos hizo un poco un poco difícil llegar hasta la cueva donde nosotros siempre vamos porque había estado lloviendo durante dos días seguidos y las piedras estaban bastante resbaladiza y bueno hasta que en un momento determinado llegamos pero durante esos 10 o 15 minutos aproximadamente de caminata yo particularmente sentía la presencia de los seres sentía que nos estaban acompañando y bueno hasta que llegamos a la cueva cuando ingresamos a ese lugar imagínense estas amigas mexicanas se pusieron muy contenta porque es un lugar muy muy bonito muy acogedor y todas comenzamos a sentir una presencia muy muy especial y en ese momento yo me es como que me alejo un poco del grupo y le pido a los seres que que en realidad me que ellos me transmitieran su energía dentro de mi ser entonces voy hacia un estanque de agua que se había producido debido a la cascada que hay dentro de la cueva y mojé mi rostro y quise y tomé agua y las chicas comenzaron a sacar fotos y a filmar luego les pedí que hicieramos una meditación y así comenzamos a hacerlo bueno fíjense ustedes la fotografía que va a aparecer ahora qué fue lo que sucedió mientras yo estaba arrodillada en el estanque tomando el agua para nosotros realmente fue una sorpresa porque nuestros ojos físicos no pudieron detectar este esta luz que descendió hacia el agua es realmente un digamos un canal de luz muy potente pero que los ojos físicos no lo detectan únicamente con la cámara con la cámara de fotos y con cámaras también de celulares luego comenzamos a hacer la meditación y había otras personas filmando yo no sabía que en ese momento se estaba filmando se lo digo con toda sinceridad porque ese viaje fue para mostrarles a estas amigas mexicanas el cual era el portal el portal dimensional por el cual yo había ingresado a erx en otro momento y bueno nos encontramos con esta sorpresa vean ustedes qué es lo que aconteció voy a llamar a miguel le pedimos a la yequilá que en este acto nos acompañe para toda la iluminación de todos los presentes ahora vamos a materializar al nombre del arcángel miguel para que él nos proteja en este trabajo que vamos a hacer un trabajo de luz todos debemos repetir el nombre de miguel en hebreo anterior y 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 Amén. 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 Oshiri, 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 Arakaya Kuma. Oshiri, 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 Arakaya Kuma. Oshiri, 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 Arakaya Kuma. 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 Oshiri, 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 Oshiri. Saruma nos da la bienvenida Está aquí Y Mayuma nos ilumina Con todo su alma de tomada Con todo su alma de tomada Ahora Se reúnen La presión Repitiendo tres veces El mantra Hoy La presión Am 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 Amén. No había ningún tipo de ruido, a estas energías que iban hacia un lado y hacia otro no la veíamos tampoco, no había viento en ese momento porque esa cueva tiene paredes entre 6 y 7 metros de altura, por lo tanto si hubiese habido viento tampoco podía ingresar, aparte el viento va constante hacia un lado, esto en realidad se movía hacia todos los lugares, nuestros cabellos estaban quietos, o sea que realmente estábamos en lo que se podría decir en la entrada de un portal dimensional. Y bueno, esta ha sido una nueva experiencia que quería compartirla con todos ustedes y si ustedes tienen comentarios que hacer o preguntas pueden ir a este canal de Youtube y abajo hacer los comentarios respectivos. Y si les ha gustado el video no se olviden de hacer un pulgar hacia arriba porque esto es lo que me ayuda y lo que me alienta a seguir con todo, con este canal de Youtube. Muchas gracias y buenas tardes.